Hola, bueno, ¿qué tal? Hay momentos en la vida en que es difícil tomar una decisión, una postura u otra. Realmente es complicado. Pero cuando tú crees o parece que te encuentras en una situación o en un momento, es difícil, es todo lo contrario. Es una situación para enseñarte, para acostumbrarte, para hacerte ver que en realidad es todo lo contrario, que puedes aprovechar esa situación para crecer y para hacerte mejor. Entonces ahora nos encontramos aquí. Y en este momento para leer el libro que he escrito de las salas de la librería presentes. Sé que a muchos de vosotros, aunque no lo veáis, estáis viendo estas lecturas conscientes, que sabéis exactamente la importancia de las mismas, aunque no sepáis decirlo o no podéis decirlo en este momento. Bueno, el mundo se encuentra bajo, bajo la influencia de ciertas energías negativas. Estas energías negativas pueden llegar muy cerca de donde estáis vosotros viviendo. Pero, al igual que existen energías negativas, existen energías positivas y son más poderosas que las negativas. Es exactamente la solución para todas esas cuestiones que aparentemente no tienen solución o que aparentemente hasta este momento pues no han tenido la dirección que se debe tener adecuada. En esta disposición yo me encuentro en un momento en el que transmitir es lo importante. Ya no es exactamente el qué, pero transmitir. Y tampoco es exactamente el porqué, pero es transmitir y transmitir y transmitir. Por eso estoy aquí ahora hablando y espero que no confundíos demasiado nuestras mentes, como yo en ocasiones puedo llegar a estar. Pero no os preocupéis, está todo muy, muy, muy bien. Estamos en la dirección perfecta que nunca habíamos estado, nunca antes, en toda la historia de la humanidad. En ningún momento hemos estado tan cerca y tan positivamente como ahora. Entonces lo que tengo que tener que hacer es estar, tranquilizaos. Por supuesto tenéis vuestras personalidades y vuestras formas de ser, igual que yo. Tienes que seguirlo, por supuesto. Pero intentar sueldo, como explicaros, difícil para mí. Bueno, voy a seguir leyendo las tablas de la miércola, que para eso estoy grabando este vídeo. Y nada, nos vemos por el hipercosmos. Salud y fuerza a todos los guerreros de la luz. Bueno, seguimos. Entonces nos quedamos en la página 21. No estoy dispuesto a ser comida de gatos. Otra vez, bueno, vamos a recapitular un poco antes. Nos hemos quedado en la página 20. En aquellos tiempos, el ritmo era más importante que el resultado, el protocolo, el tributo final, la sangre que la rafa, las llamadas azules zambainas de los fuegos fatos que en el aire inundaban las mentes y las neuronas de los insectos. Ritos demoníacos, bizarros, sucios, barrocos, habían sido impuestos por sacerdotes celosos de Dios, de la pura contemplación. De las sombras sobre la pared. En aquel momento exacto, formas sobre fondo pétreo, las religiones, no podían ya representarse en la cáscara hueca del Dios en seco. Y los antecomiendas. Los procedimientos fueron acelerados y creaban auténticos códigos charm-thought. Entre las miradas de seres de ojos desorbitados, de cadáveres corruptos, de siemas podridas de sangre y misteras que habían sustituido a lo espiritual por lo espiritual, a la concepción simple de seres libres, llenos de reverencia y amor por el todo. La religión sexta envió un mensaje lleno de esporas hacia mediterráneo al mal, y ese día se fundió en los preparativos raros. La estructura de decirte ola y adiós fue terriblemente sustituida por un complejo código de sistemas complejos donde la pura expresión había sustituido a la adicción pura, el continente al contenido. El nuevo lenguaje no fue resultado sencillo ni fácil de un acontecimiento general. La actual taxa en seco no fue dada gratuitamente. Fue sin embargo lo resultado de un complicado plan por parte de los generales en seco entre los que me incluía yo. Cuando esta narración fue hecha hace ya miles de miles de ciclos antes de la co-creación de la espora, no tan nueva. Como ya sabéis, la forma y la cantidad de esporas en un mensaje empeñado señala la calidad y la cantidad de rituales realizados, los preceptivos saludos, la concatenad y señala la forma de regular el flujo de ideas. Pero los generales insectos no estaban ni ahí. Había que salvar el universo de su propia destrucción y no había tiempo antes que nos ahogáramos en un mar de sangre y tendones insectos. Aquí no hay otra cosa, nos hacemos porque somos cómodos. Sí, pero las cosas no pueden realizarse más que de una forma, ya lo sabes, ya sintió un soldado o Miguel. No hay tiempo, si no reaccionamos podríamos perderlo todo, todo. No estoy dispuesto a ser comida de gatos, otra vez señalando los primeros y terribles tiempos de la gran guerra contra el humano, el ecuasictus, es decir, que el suelo de insecto dependía de la obra. Dependía de la fe depositada en pequeños módulos de conocimientos partidos allí y allá y que logren añadir a la colección de huesos insectos un esqueleto más o una ornamenta penetrable para ser fornecida por guerreros sin parangón en todo el universo. El nuevo y un insecto fue creado en aquel astuto plan, una especie de caballo de Troya, introducido en el sistema de las máquinas, las aliadas de los humanos, antes que ellas mismas se dieran cuenta de su error. Los tejidos de las palabras se urbieron e implicaron también en el tapete de plan que las originales medidas fueron interrumpidas por este astuto, como digo, e invencible. No es increíble. El poder contra las máquinas, tecnologías absolutamente nuevas y sin comparación serían creadas y ganadas entre las palabras. De tal vez traerían el mensaje, los soldados, los ejércitos, las armas del futuro, simplemente como espuras. De ahí la liminización de la espora como forma de pensamiento pura, como acción divina, y como mensaje llevaría algo más que abre los músculos bombeando sangre verde. Los generales del sector diseñaron la espora sobre la tabla de operaciones como si operaran sobre la propia realidad y al propio tiempo, cambiando y añadiendo dicción, idioma, cultura, textura y forma en ese orden. Nota 9. La espora como forma de comunicación fue ideada por el científico García en 2013. Aquí hay un diagrama, ficción, guión, idioma, guión, cultura, guión, textura, guión, forma, flecha de cada una de estas palabras, a cada una de las siguientes letras. D, I, C, T, T. Son cinco letras. Los droides poco o nada pudieron hacer frente a un maquia adénico plan insecto. Las esporas esparcidas por la reina como mensaje seguían a colocarse exactamente en los cerebros de los científicos máquinas y les harían dejar de ser humanos definitivamente. Y aprovechar esta fase intermedia de la máquina lo suficientemente antes de convertirse en insectos para la perpetuidad. Es decir, espora contra maña. De humano a insecto. La guerra de las máquinas, la terrible guerra no era sino desde este momento, desde este instante, una fase más en el proceso de insectización del universo, del propio virus. En busca del gran insecto, la base de la forma de pensamiento pura, trajo el arma definitiva. En aquel cubículo en el ternáculo de la reina, la reincorporación al cuerpo de los generales insectos que llevaba a cabo en un instante de la naturaleza. De nuevo, cabalgaba sobre la pura existencia con valor y decisión, pues había cabalgado sobre un destino como si fueran lo que siempre habían sido los guerreros supremos de todos los tiempos y de todos los universos. Fueron traídos de aquí el universo a través del portal. Se hizo real la minificación de la matriz, cercando a las máquinas al robar la sustancia de los sueños, fue recortado. Podían imitar y repetir el proceso de pensamiento, pues fue lo primero que atendieron. Repetir una descarga eléctrica, un bucle. Escolar un individuo en un momento. Y así crearlo, hacer subir sus músculos, no iban a permitir que las máquinas pudieran aprecibirse del poder que tenían sobre ellas. Pero en aquella ocasión, y ya para siempre los insectos sabían volar a zafarse de nuevo a la máquina, y esta vez simplemente creyendo en una sola cosa. La limpieza de los pensamientos es inimitable. Puedes recrear la carga eléctrica, el efecto neuronal, pero jamás podrás reproducir todas las sensaciones ni olfativas ni táctiles, ni las de los sentidos que luego irían a colocarse en el cubículo de la carne. La reina es inimitable, solo sin nada. Por eso destruyeron tantos tipos de insectos comiéndolas y limpiando sobre su ubicación. Nota 10. El ataque fue duro, pero lograron recuperarse. Nota 10. La reina es en el párrafo, al final se escribió, yo soy un hijo de la luz, yo amo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy un hijo, yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz, y yo bendigo a la luz. Hoy que hemos salido de la Pascua, el día de la resurrección de Cristo, estoy dedicado a este capítulo a un grote. El único, la irá, el papá, la irá, el agua, la irá, el agua. Llave 12, clan, séptimo sección, beta, super, xilom, lugar, neptuno, código 7ad, irri, k, guancho, coordenadas, código, matriz equilibrada, au, fria, g. Lugar 1, 0, 6, 7, 0, 2, 3, 9, régimen rojo, con el plasmini, tecnologi, science, 42, 0, 3, 2, 43, lugar, por ciencias insectos, 44, régimen oculto. Y 45, constitución de las ciencias insectos, no somos nada, son insectos que quieren sobrevivir. Tras las últimas páginas cíclicas escritas en las arenas de la matriz, había tiempo para reconocer y recuperar el tiempo perdido en guerras y luchas para desarrollar las ciencias insectos. Y por ello se retomó el camino para la constitución de las ciencias insectos y su historia en bloques dulces para las larvas y girar la información junto al veneno del conocimiento para crear las técnicas puras. Así narraron los locutores cuyos repuntan las primeras horas de la era de insectos. Señoras y señores, estamos anonadados, indescriptibles, el despliegue fuerza de la matriz y el centro de la arena se encuentran en plena éxtasis, es la elegida. ¡Oh, ja, ja, ja! Una gran subida surgió entre la multitud de todo el universo. ¡Oh! Y esa euforia ya nunca más bajó, la morada hasta el fin del universo. No es que te asustes de tu propia sombra, es que tu sombra está al extremo sur del universo, donde van a decirte quién es. La implantación Editaremos este texto como anexo al texto original, aunque la verdad no fue editado por gusanos bísteros. En la matriz reticular, cuando gestan los sueños irreales de los cuentos, en fin, el alimento esencial del circuito neural de las galaxias, los señores de la matriz y la reina se articulan en implantaciones, siendo este un rito muy antiguo y extraño, al cual nos referiremos como una aproximación cuasi religiosa a algo que particularmente es conozco notable. Estos ritos implantados, paladios e insectos se inauguraron con grandes tumultos y fiestas en los adelaños de las bien precisas zonas de la matriz. Y allá son los grandes generadores de pulsión, tecnología y víctimas, más que de insectos, la verdad, los que nos darán el pulso sobre las danzas, los lenguajes secretos, las alas de insectos que solo son usadas en estas ceremonias, así como objetos de culto, vestidos, elementos de diseño, de diseño elementario de insectos, y pues solo las barras ciegas, aun por la luz de su propia naturaleza, recrean alocadamente agujeros aquí y allá en todo el cosmos conocido, allí son negros, allá son blancos, sin conocer los agujeros azules. Y los disparos de plasma de la matriz son formaciones fabulosas de los edificios cristalinos de la mente, de la diosa insecto, un cuarto, más alas de estar nada más, que de la mente, un incuayo, un incidente de él. Nos aproximamos más y los jugos comienzan, humos sagrados, se disparan, poluciones nocturnas de adolescentes de insectos, sirven para ser aprovechadas en las sombras por viejas arañas para crear la red, que ayudará a la estada de simple y en el ya insecto a pasar a la matriz, a autoregenerarse entre dolores y sacrificios, en fin, dando paso al gran placer, a ver que solo haya conocido y puede economizar en bien y todo un universo conocido. Y aquel que se asume a esta ceremonia desde lejos no puede alimentar ni imaginariamente hacerse en ello de lo complejo que es el ritual, los procesos de pensamiento que son regalados en aquella ocasión para delito neuronal de las hordas de gusanos larva que realizan el gajarri. La fiesta concluye cuando el insecto, con suerte, hunde su miembro hasta la cerviz de la regente, es entonces el gran orgasmo universal, y radia un galaxia sin agua, gozo tras gozo para delito de todo el universo. La cúpula termina en festín de palacio, los termitas a celotes sellan el pacto de nuevo, no sin antes echar un ojo al cuerpo debilitado y a maya incerimiento de la reina que feliz les dice, una vez más, otra derrota para la máquina. Posdata, la máquina fue vencida y seguirá siendo vencida, pues es su destino, por su leve y factura. La narración llega a un punto extraordinario, se crece en tantas manadas insectos, no se ha de la años culturantes y luminosos, somos nazis y venimos a quedarnos, a permanecer, somos los que siempre hemos mantenido durante siglos la misión de la dinastía insecto, culturada por miles de arañazos. Somos en la página 24, ¿vale? Y aquí vamos a parar, en la existencia, en la existencia, pero son los que van todos y a todas las gracias.